Bueno, un saludo a la gente buena que está llegando a la transmisión. Yo quería comenzar hablando este programa de hoy, sobre todo de cuánto ha crecido la figura de Brandon Moreno y de cuánto puede crecer la figura de Brandon Moreno. Cuánto más puede crecer Brandon Moreno, porque la UFC hace rato que viene buscando un campeón totalmente mexicano. Y esto puede interpretarse como puro negocio, tal vez puede interpretarse como visión de futuro. Lo cierto es que la empresa está buscando un campeón mexicano y aquí lo tiene de una forma tremenda. ¿Cuánto puede crecer Brandon Moreno? No solamente en México, sino en toda América Latina y en el mundo. Yo creo que el cielo es el límite. Hoy México es conocido por el Canelo Álvarez, sobre todo, con respeto para el resto de los campeones. No hay nadie que tenga la aureola mundial de conocimiento que tiene Saúl Canelo Álvarez. Y creo que Brandon Moreno en algún momento incluso puede llegar a ser mejor que el Canelo Álvarez. Pero ¿por qué digo esto? Hay varias cosas que me permiten decir esto. Hay varias cosas que sin duda alguna me permiten decir que el crecimiento que va a tener Brandon Moreno va a ser espectacular. Sin duda alguna. Hace un tiempo atrás, hace menos de un año, la Liga Española eligió a Brandon Moreno para que fuera una especie de embajador de la MMA en España. Cuando aquello, Ilia Tupuria no es lo que es hoy en día. Cuando aquello, Joel Álvarez no estaba peleando. En fin. El equipo del Real Madrid trae a Brandon Moreno y lo llevan a las instalaciones del Real Madrid, lo llevan a varios estadios y poco a poco van presentando a Moreno a nuevas audiencias en España. Esto no es por casualidad. Esto es algo que viene acompañado de un gran proyecto mediático detrás de Brandon Moreno y de la UFC. Los planes que tiene UFC para México son espectaculares. Con esta cosa del Apex Center que van a crear en este año o a principios del que viene, me están diciendo. Pero un Apex Center, un Performance Institute, con todo lo que tiene el de Las Vegas, con todo lo que tiene el de Las Vegas, con todo lo que tiene el de Shanghái. Hay solamente dos en el mundo, en Las Vegas y en Shanghái. México va a contar con el tercero. Y dígame usted qué importancia de la UFC que está haciendo este gasto en México para que más jóvenes puedan pelear en MMA y puedan pelear con cierta tranquilidad. Brandon Moreno, en algún momento, puede superar a todo el mundo en el boxeo, incluyendo a Canelo. Canelo estaría, digamos que en una onda de comenzar quizás la caída. Brandon Moreno está en su prime y subiendo. Ahora mismo podemos hablar de un campeón como el Caio Estrada. Podemos hablar de diversos juzgadores mexicanos. Son muy conocidos en México, pero en el resto del mundo no es así. Brandon Moreno, que acaba de ganar en Brasil. Que es, digamos que la gran potencia sudamericana. Brandon Moreno, que ha peleado en varias ciudades importantes de Estados Unidos y que es probable que pelee en algún otro lugar del mundo. Tiene una caja de resonancia que no tienen los boxeadores. Los boxeadores, para desgracia, a este deporte cada vez tienen una importancia menor a nivel mundial. Hoy se echa de menos un Mohamed Ali, se echa de menos un Leonard, se echa de menos un Oscar de la Hoya, se echa de menos un Floyd Mayweather. Y básicamente, en un momento en que hay muchas peleas que no se dan, la UFC le va a dar a Brandon Moreno la posibilidad de brillar. Brandon Moreno, en un 90%, lo pueden decir así, en un 90% va a enfrentarse a Alexandre Pantoja. Yo no sé dónde, pero se va a enfrentar a Alexandre Pantoja. Y después, con todos los que vienen subiendo, a Brandon Roybal, a Manel Cape, a Amiral Basi, a Mohamed Mokaev, a todo el que pueda venir por ahí. Pero uno tiene la sensación de que Brandon Moreno, si no comete errores, si no se disocia, si sigue por un buen camino, va rumbo a hacer algo importante en este deporte. Cuando decimos que la UFC es la empresa de mayor crecimiento en los deportes de combate y probablemente en todos los deportes, porque, ok, el fútbol es el deporte rey. El fútbol es el deporte más importante que hay, pero ya. No puede crecer más porque lo ha crecido todo. Yo creo que la UFC y las MMA en general sí tienen mucho techo para seguir creciendo. Han crecido mucho, tienen mucho para seguir creciendo. Y creo que Brandon Moreno ha llegado en el momento justo, en el momento oportuno para ser parte de esa nueva ola. Yo diría que hoy en día, hoy en día, Brandon Moreno es más conocido en todo el mundo que cualquier otro boxeador mexicano que no sea Canelo Álvarez. Creo yo que hoy en día hay mucha gente. Usted pregunta en Australia o en Singapur quién es Brandon Moreno y lo van a conocer. Probablemente usted pregunte en Suiza quién es el vaquero navarrete y quizás no sepan. Quizás no sepan. No porque el vaquero sea bueno, mejor o peor, sino que el boxeo se ha venido cerrando puertas en muchos lugares, mientras que la UFC ha venido abriendo puertas en muchos lugares. Brandon Moreno hoy en día es para mí el segundo deportista en deportes de combate más conocido de México y creo que va a camino de ser el más conocido en par de años. Si sigue creciendo, durante un tiempo decían que Caín Velásquez representaba a los latinoamericanos. Durante un tiempo decían que Henry Sejudo representaba a los latinoamericanos. Y en parte es cierto, en parte es cierto. Son hijos de gente luchadora, gente trabajadora, inmigrantes que vinieron a este país a buscar un futuro mejor y que de eso beneficiaron a los hijos. Caín Sejudo. Pero yo creo que nadie, nadie epitomiza, nadie simboliza más lo que es la creciente fuerza en América Latina de los deportes de combate que Brandon Moreno. Es alguien que está posicionado para hacer mucha más plata de la que ha hecho hasta ahora, para crecer mucho más de lo que ha crecido hasta ahora. Y les digo, hoy por hoy, si ustedes creen que hay algún boxeador sacando al canelo que sea más conocido a nivel mundial que Brandon Moreno, me lo dejan saber. En algún momento, en algún momento, en un largo momento, el personaje más popular en la historia del mundo, ¿saben ustedes quién era? El campeón mundial de peso completo. El campeón mundial de peso completo era lo que es hoy Messi, lo que es Cristiano, lo que puede ser Roger Federer. En algún momento, todo el mundo sabía quién era Joey Luis. Todo el mundo sabía quién era Rocky Marciano. Todo el mundo sabía quién era Muhammad Ali. Era la persona más popular. Y eso fue durante un siglo, durante un siglo, hasta que el boxeo fue perdiendo la relevancia que tiene y que sigue perdiendo, desgraciadamente. Sigue perdiendo porque cada vez que nos pongan más cosas en televisión cerrada, la gente menos va a consumir el boxeo. No porque el boxeo sea malo, sino porque muchas de esas peleas de pay-per-view no valen la pena. Muchas de estas peleas que ponen en pay-per-view no sirven como pay-per-view. Mientras que el pay-per-view que pone la UFC es más consumido, mucho más consumido mensualmente que todos los pay-per-view del boxeo. Bueno, Brandon Moreno, lo que hizo el sábado en Brasil es apenas un comienzo. Ya fue campeón del mundo una vez, ahora lo vuelve a hacer. Pero con 29 años, con 29 años, el futuro de Brandon Moreno es brillante. Y cuando se retire, si hace bien las cosas, se puede ir como el latino más grande de todos los tiempos en la UFC. Ojalá que eso se siga cumpliendo y quizás pueda ser incluso cuando Candelo ya no esté o cuando Candelo ya esté en el declive, el hombre más popular y más seguido de México. Yo sinceramente creo eso.